Así fue como quedó la vivienda de la familia Ordóñez, una de las cinco casas afectadas del sectorio piruato, tras la fuerte lluvia registrada de este martes en la tarde. Nosotros no pudimos sacar nada porque incluso estábamos tapando aquí el agua de la calle para que nos entrara, pero viendo la cantidad de agua que viene desbordándose por la Panamericana y todo eso, porque baja como un río, entonces ya no abasteció, entonces bajamos a abrir, ya se entró el agua todo acá dentro de la casa, entonces ya abrimos las puertas para que siga pasando y así que así todo se llenó y de sacar no hemos podido sacar nada. Varios electrodomésticos y enseres resultaron dañados, afectando a nueve personas que habitan en esta casa. Esta es la segunda ocasión que sucede este incidente. Según manifestaron los familiares, esto se debe al taponamiento del desagüe del sector. El hecho mismo de que el agua cae desde arriba, viene de aloburo, las quebradas desemboca atrás de la bomba de aquí, de la dolorosa, y se enlaguna, o sea, se tiende el agua en la pana, y como ustedes pueden ver aquí en la pana, o sea, se vence por encima de la pana y cae para acá, y ese es el agua que nos afecta también a nosotros. Yo no sé cómo se puede hacer una tubería que salga recta. Mire, se acabó todo, se perdió las cositas, con cuánto esfuerzo que uno se hace, ya nos pasó la primera vez, volvimos a restaurar lo que se pudo. Otra de las afectaciones registradas en la ciudad fue el levantamiento de adoquinados y empedrados en varias vías, como en el sector de los huertos familiares, Alpachaca y la avenida Carchi. Fue bien feo, porque esa tapa de ahí se salió para arriba y se explotaba todito para arriba el agua, cosa que era como río estas partes, y hasta se entraba el agua hasta acá. Entonces llamamos a los bomberos, pero no fue posible. Se destapó la tapa de arriba también, del acantarillado, y cosa que los carros se levantaron todito para arriba. La unidad educativa y aguarcocha también resultó perjudicada con la caída de una parte del cerramiento de la entidad. Estudiantes y docentes realizaron la limpieza de los escombros a fin de precautelar su seguridad. El día de ayer la fuerte lluvia provocó que prácticamente gran parte de la pared se vaya abajo. Consecuentemente esto demanda un gran peligro para los niños y los jóvenes que se educan acá. Consecuentemente las gestiones como autoridades creo que, y de parte del señor rector, ya se ha hecho. Pero sin embargo, que sea este el momento y a través de su medio de comunicación para que las autoridades correspondientes vengan, hagan presencia, observen, y de tal suerte que en la forma más urgente nos ayuden con el cerramiento del muro. Ante estas situaciones se espera que las autoridades tomen las medidas respectivas y den una pronta solución.